Chicos, que ya es Nochebuena, que ya es 24 de Diciembre, que se acerca ya el 25, está nada, así que venga, vamos a cantar. Campana sobre campana, y sobre campana una... ¿Cómo que es Papá? ¿Cómo que es Papá? ¿Cómo que es Papá Noel? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo? ¡Eh! ¡Está ahí! ¡No me lo pueden creer! ¡Señor Calma! ¡Mira! ¡Está Santa Claus! ¡Es verdad! ¡Hola Santa Claus! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad, Pancry y Bluey! ¡Tenéis que decorar toda la ciudad, porque si no, ningún regalo os vais a encontrar! ¡Hola! ¡Bluey, no me lo puedo creer! ¡Ay, entonces tenemos que hacer algo! ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué hacemos, señor Calma? Pues ya lo sé, Bluey, lo primero que tenemos que hacer es poner el reto de like. ¡Sí! ¡Todo el mundo tiene que suscribirse, darle like, comentar la palabra Navidad! ¡Pues sí! ¡Feliz Navidad, chicos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, profeo! ¡Es que ya no queda ninguna decoración por ningún lado, señor Calvo! ¡Y nos queda muy poco tiempo, si es que ya estamos a nada! ¡Ay, qué podemos hacer! ¡Ay, qué hacemos, qué hacemos! ¡No creo que la bruja nos ayudará! ¡Es que creo que se fue! ¡Ay, se ha ido! ¡Eso es un problema muy grande, señor Calvo! ¡Bluey, qué es lo que nos queda! ¡Sólo nos queda la imaginación! ¡El pensar! ¡Eso! ¡Señor Calvo! ¡El poder de la imaginación! ¡Es verdad, Bluey, que tú tienes de eso! ¡Vamooos! ¡Vale! Lo que podemos hacer es pensar muy fuerte en el poder de la imaginación y a lo mejor conseguimos tener cosas para poder decorar. ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, pues vamos a pensarlo muy fuerte y que la gente también lo piense con nosotros! ¡Vamos! Parece que me voy a tirar un pedete ¡Se me ha escapado! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y decoración? ¿No ha aparecido nada de decoración? ¿No ha aparecido nada? ¡Oh, no! ¡No ha aparecido nada, Bluey! ¡No! ¡Señor Calvo! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me puedes volar? ¡Mira, chicos! ¡Vale, vale, vale! O sea, tenemos ahora mismo el creativo, el poder del creativo. ¡No podemos agarrar las cosas! ¡No necesitamos que aparezca la decoración porque ya la tenemos! ¡Eso es, Bluey! ¡Pues vamos por adelante! ¡Vale, vamos a la obra! ¡No podemos tardar más tiempo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Venga, vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Esto está por aquí! ¡Vale, perfecto! ¡Vale, a ver, aquí! ¡Vale, vamos a aprovechar! Y ya que está aquí la torre de la Pau Patrol decorada, que si queréis saber cómo la hemos decorado, ¡Pues mirad ahora mismo! ¡Os lo vais a ver! ¡Esto es cierto, Marshal! ¡Lleva cuidado, tío! ¡Te has quedado atrapado! ¡Mira cómo guapa! ¡Qué guapo! ¡Vale, salte una pata! ¡Qué guapo! ¡Yo quiero eso! ¡Un segundo, Marshal! Voy a desenredarte ahora mismo. Voy a pegar un salto por aquí arriba. ¡Alejó! ¡Vale, yo he dicho que era muy patoso! ¡Vale, ya te lo he dicho, Marshal! ¡La verdad que era bastante patoso! Bueno, eh... ¡Toma! ¿Puedo entrar adentro o tiene una sorpresa? ¡Mira de cómo lo has hecho, tío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no puedo entrar todavía no he hecho nada! ¡Es que me he quedado atrapado! ¡Estoy muy divertido, tío! ¡Con la guisalda! ¡Ey, quiero hacerlo! ¡Espera, voy, voy, voy! ¡Y voy volando una vez más, tío! ¡Mira! ¡Toma, tío! ¡Oye, porque vosotros lo hacéis a dredar y yo lo he hecho sin querer porque soy muy patoso! Bueno... ¡Ay! ¡Me tienes que desenredar, Pancry! ¡Vale, espérate, que me voy a tirar! ¡Uy! ¡Me he hecho daño! ¡No, pero Pancry, entiende, me tienes que desenredar, Pancry! ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo me desenredo! ¡Es un golfero que subo! ¡Tírate, tírate! ¡No, ya puedo yo solo! ¡Pero, pero me tiro! ¡Sí! ¡Pero me voy a hacer daño, ¿no? ¡No! ¡A ver! ¡No lo sé, Pancry, igual te va a pasar! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Para vos, ay! ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Has sido porque me he salvado por esto? ¡Sí, porque lo he puesto! ¡No me lo he dado! ¡Oh, Dios mío, tío! ¡Ha sido una pedazo de locura, Pancry! ¡Es un truco espectacular! ¡Yo creo que ni queriendo! ¡Yo tampoco, tío! ¡Ha sido una pedazo de locura! ¡De guirnalda! ¡El guirnalda drop! Bueno, a ver qué va a hacer esto. Chicos, si todavía no habéis dejado vuestro like, es el momento. Por eso que acabo de hacer Pancry, porque ha sido una pedazo de locura, tío. ¡No lo hemos ganado, no lo hemos ganado! ¡Venga, vamos a... ¡Espera, espera, espera! ¡No le de, no le de, no le de! Que habrá que agarrar las cosas, ¿no? ¡Claro, tío! Hay que pillar absolutamente todo lo del capre, tío. Es que yo tengo un montón de cosas en mis patitas. ¡Vale, vale, vale! Y yo también. A mí no me cabe nada más. ¡Vamos para arriba, chicos! ¡Let's go! Vamos a decorar... Como diría un sabio, Pancry. ¡La torre de Pancry! ¿Qué? Como diría un sabio. ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, vamos a añadir este toque navideño a la torre Pancry! ¡Mira la galleta de jengibre! ¡Mmm, qué rico! ¡Mira la casita! ¡Hala, qué chulo! Ahí está. Vale, eh... ¿Colocamos? ¿Se puede colocar por aquí? ¡No! Mira, aquí estamos en Navidad, ¿verdad, Pancry? Esto no importa. Vamos a poner el Belén. ¡Ahí está! ¡En el portal de Belén! ¡Hay estrella, sol y luna! ¡La Virgen y San José! ¡Y el niño que está en la cuna! ¡Está en la cuna! ¡Ande, ande, ande! ¡Ahí está! ¡Santa Claus! ¡El arbolito navideño, Pancry! ¡Tenemos que poner el arbolito! ¡Ah, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Santa Claus llegó a la ciudad! ¿A ver, es todo lo que estaba abajo? Sí, a ver, por aquí... Sí, está ya todo pillado. ¿Te cabe por ahí? A ver, un segundito. Sí que cabe, pero digo, no sé... ¡Sí, teo! ¡Lo has puesto espectacular, teo! ¿Cómo lo haces, Pancry? Lo haces increíble. ¿Has visto? Y vamos a poner por aquí, vamos a quitar el teléfono. Ahora mismo, la Pauva 2 no recibe ninguna llamada. No pasa nada, tío. Estamos en Navidad. Creo que ha puesto lucecitas de colores ahí, en lo que es el observatorio, Pancry, tío. Mira, ha hecho un muy buen trabajo, la verdad. ¡Guau, vaya pasada, chicos! ¡Qué bonito, Marshall! Te has lucido, tío. ¡Mis viejos! ¡Bravo, bravo! ¡Es un árbol! ¡Qué bonito, tío! Es un árbol, sí, es verdad. Parece un árbol como si fuera la estrella y lo demás como las bolas. ¡Premio! ¡Muy bien, muy bien! ¡No he quitado las bolas, tío! Pues vamos a ver por aquí. ¡El mejor regalo! ¡Qué chulo esto! ¡Un árbol de torre! ¡Qué pasada, chicos! Es que por fuera me encantan estos detalles. Y ahora vamos por dentro. ¡Let's go! ¡Vamos, Tuma! ¿Cómo ha quedado por dentro? ¿Cómo será? ¡Chan, chan, 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 chan! Pero si lo acabamos de ver, Pancry, tío. Sí, pero no en detalle. ¡Mirad aquí! ¡Vamos a verlo! Las cosillas estas. Mira aquí el muérdago. ¡Dame un besito! ¡Besito! ¡Mua, tío! ¡Qué bonito! ¡Mirad aquí los regalitos! ¡El duende! ¡Muy bien! ¡La casa de jengibre! ¡Mirad qué pasada! ¡Oye, no! ¡Zum! ¡Vengo a abrir, tío! ¡Está muy buena la casita de jengibre! ¡Sí! ¡No! ¡La lío! ¡No! ¡Mirad aquí el portal de Belén! En vez de los monitores. O sea, chicos, la Pop 4 va a estar en operativa durante dos días. Y mirad aquí el árbol de Navidad. ¡Guau, qué pasada, tío! ¡Está muy chulo! ¡Muy chulo! ¡Muy chulo, Marshall! ¡Muy chulo, Zuma! Y por aquí fuera... ¡Gracias, tío! ¡Ha sido todo cosa tuya, Pancry! ¡Eres el mejor! Mira estos detallitos. Oye, ¿y este cubo de agua? ¡Eso es porque me encanta el agua, tío! ¡Eso es para cuando vengan los renos que puedan beber agüita aquí arriba! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Mira! A ver, ¿vamos a subir y ver las cosas o qué? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, mira qué locura, tío! ¡Qué bonito lo que ha hecho Marshall! ¡Qué pasada! ¡Qué chulo! ¡Miradlo! ¡Oye, oye, me mola! ¡Pancryl por fin ha salido! ¿Pero qué pasa, tío? ¡Está completamente hirto, tío! ¡Para que Pancryl lo viera! Bueno, pero yo creo que no me puedo subir en eso. Eso se necesita gasolina. ¡Claro, tío! ¡Vaya locura, Pancryl! ¡Mira lo que ha hecho Marshall! ¡Estoy increíble! Yo lo que quiero es esto. Oye, sí, es una pasada, ¿eh? Pero Marshall, sube eso, que sí. Yo creo que Pancryl con eso va a poder subir hasta arriba. ¿Ah, porque ha puesto algo rito? ¿O sea, o qué? No, eso. Ah, vale. Bueno, pues entonces está bien. ¡Mirad, chicos! Yo creo que ya hemos terminado de verlo. Así que me voy. ¿Sabéis cómo me voy abajo? Con la guinalda. ¡Ahí está! ¡Hasta luego! ¡Ten cuidado! ¿O lo? ¡Vaya guapo! ¡He sobrevivido! Pues nada, chicos. Así ha quedado la casa de Pop Patrol en Navidad. Bueno, habrá que quitar esa madera de ahí. Pero bueno, ha sido una pasada, chicos. Y sobre todo, me ha gustado mucho lo del observatorio. Es como diría nuestro amigo y compañero Pop Patrol Chase. Es una locura. ¡Ay, madre mía! ¡Qué bien me lo pasé! De verdad, ¿eh? Vale, a ver. Esto no puedo agarrarlo. ¡Blui! Ahora sí, ahora sí. Ahora sí que lo ha agarrado. Vale, vamos a decorar. Voy a decorar con copitos de nieve por aquí. ¡Mira la casa de mago! ¡Ole! Ahí está. ¡Qué pasada, chicos! ¡Nada, nada, Bluey! Estoy decorando por aquí. Vale, bien. También. ¡Hola! ¡Mira cómo se ha puesto esto de nieve! ¡Gabito! ¡Mi poder de la imaginación es maravilloso! La verdad es que sí. Tienes un don, ¿eh? Completamente, Bluey. Completamente tienes un pedazo de don. Vale, ponemos esto por aquí. Ahí está. ¡Madre mía! ¡Cómo está quedando la casa del alcalde, ¿eh? Para que luego se queje. ¡Ahí va! Es que aquí estamos nosotros salvando... Bueno, salvando la Navidad. Sí, bueno, el hacer que nosotros tengamos regalos. ¡Es verdad! Y luego encima nos sube los impuestos el alcalde. ¿Cómo es, eh? ¿Cómo es? Yo no pago impuestos, señor Calvo. Bueno, pero tus papis sí. ¿Seguro que no has escuchado algún comentario de tus papis quejándose? En plan, ahí va, cómo han subido los precios del supermercado... ¿Es verdad? Pues esas cosas. Oye, creo que voy a colocar nieve incluso dentro de las casas, pero no pasa nada. Es espíritu navideño. Claro, es Navidad. ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Mira qué bonito! Es que, es que, qué pasada, Bluey. ¿Cómo? ¿Cómo molan estas cosas? Yo me estoy hinchando a poner luces más que otra cosa, porque al final la Navidad son las luces, porque la Navidad ilumina las vidas de las personas. ¡Mira! ¡Mira qué guapo! ¡Es Navidad! ¿No sabemos ninguna otra canción? ¡Esta Navidad! ¡Ah, esto no me deja más! A ver, ¿por aquí? ¡Cómo atraviesa! ¡Me gusta, me gusta! ¡Esta Navidad! ¡En Plata Novilla! ¡Esta Navidad! ¡Llena de sillas! ¿De sillas? Sí, porque, ¿qué rima con Plata Novilla? Espera, ¿qué rima con Plata Novilla? Eso mismo, silla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, no sé si lo habéis escuchado. ¡Esto no está para nada! ¡Esto no está para nada! ¡Es el espíritu de la Navidad! ¡Es el espíritu de la Navidad! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me quedó un sol! ¿Cómo se ha activado eso? ¡Yo quiero! Pues no lo sé, a lo mejor es el propio mundo que ha sonado, porque estamos en Navidad. ¡En Navidad! ¡En Navidad! ¡Ay, chicos! ¿Qué habéis pedido vosotros para Navidad? O sea, para que os regale Santa Claus, que está aquí, ¿eh? ¡Santa Claus! ¡Espero que te portes muy bien con la gente, eh! Bueno, no es una amenaza, yo a ti no te amenaza. Oye, si quitamos el plátano y ponemos un árbol de Navidad, ¿se enfadará el señor alcalde? ¡No! ¡No, porque es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Venga! Pues voy a quitarlo. Esto por aquí, vamos a quitarlo, vamos a ver. ¡Espérate, espérate! ¡No, no, 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 no! Así no se hace, así no se quita. Por favor. ¿Y cómo se quita? ¡Blui! ¿Qué es? ¿Te vas a romper? ¡Blui! ¿Qué es? ¡Dímelo! ¿Qué es? ¡Fuegos artificiales! ¡Es Navidad! ¡No, no, no, no! ¡Pero cómo romper más cosas! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡No, Santa! Que no, que Santa puede con todo. ¡Vamos! ¡Señor Calvo! ¡Ahora se está roto! ¡No pasa nada! Porque... ¡Navidad, Navidad! ¡Dulce Navidad! ¡Qué alegría de día hay que celebrar! ¡Ey! Vale, espérate, que voy a explotar esto de aquí. Vale, pero esto... ¿Qué? ¡No, pero...! No, pero esto no... Esto se va a quedar ahí, ¿no? No va a romper nada más. A ver. ¡Ale! ¡Es Navidad! Vale, ¿cuál ponemos? ¿Cuál es más grande? ¿Este? 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno, esto ponlo tú. ¡Feliz Navidad! ¡Prospero! Oye, no puedo parar de cantar. ¡Es que... ¡I wanna win you a Merry Christmas! ¡I wanna win you a Merry Christmas! ¡Ah, bueno! ¡Vamos! ¡Qué divertido eres, señor Calo! Muchas gracias, Blue. Y la verdad es que me esfuerzo en hacer el payaso. La verdad es que está bien ganarse la vida haciendo el payaso, sinceramente. Está muy bien. A ver. Bueno, eh... Bueno, nos falta alguna decoración aquí. ¡Faltan muñecos de nieve! ¡Ah, mi muñeco de nieve! ¡Venga, vamos a jugar! Y la leche. Toma, le voy a poner a Santa Claus un poco de leche que luego se nos queja. Pero es que tiene que estar fuerte porque tiene que repartir los juguetes a un montón de niños. ¡Toma! Aquí tiene la leche. Ahí está. ¡Eh, para que te queje! ¡Eh, eh, Santa Claus! ¿Ya te puede rular algún dispositivo tecnológico? Que es que de verdad, ¿eh? Nada, nada. Algún dispositivo tecnológico, un móvil, algo así. Necesitamos calcetines navideños aquí. Eh, calcetines. Vale, yo estoy poniendo aquí estas cositas necesarias. Mira, ahí está. ¡Oye! Yo también tengo ya decorador. En mi casa no hace falta decorarla. ¿Tu casa? ¡Es verdad! ¡Tu casa! Que también lo ayudamos a hacer. La casa de Bluey. Es que mirad qué pasada, chicos. ¿Queréis verlo? Pues aquí podéis verlo ahora mismo. ¡Hola, textura, mamora! ¿Cómo se llama el señor Calvo? Mira, hay uno que se llama Rudolph. Había una canción que decía... ¡Era Rodolfo el reno! ¡Que tenía la nariz! Loca como... ¡Hola! ¿Y ahora que ha sacado flauta? De aquí del móvil. ¡Es el mágito! ¡Ah, con el Bobby! ¡Es el mágito! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Cómo llaman el nombre? ¿No te lo sabes, señor Calvo? ¿Eh? ¿De los demás? ¡Mmm! ¡No! ¿Tú te lo sabes? ¡Está también Trueno! ¡Ah, Trueno! ¡Relampa! ¡Reggaeton! ¡Cometa! ¿Cómo? ¿Reggaeton has dicho? ¡Juguetón! ¡Ah, vale! Entendió reggaeton. También está Cupido. ¡Mmm! ¡Y bailarín! ¡Sí! ¡Y bailarín! Y también está Acróbata. O también lo puedes llamar Saltarín o lo puedes llamar Pompón. ¡A mí me gusta más Saltarín! Y hay otro que se llama Alegre o Brioso o Enérgico o Castancioso o Presuntuoso o Bondín. Es que tiene muchos nombres. ¡Muchos nombres! Oye, me parece súper guay, pero ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué me parece también guay? ¿Qué? Sí, la de decorar. No sé si la conocéis. Pero es que yo solo tengo cuatro años. Me parece un poco fuerte que pase una niña de cuatro años a poner a decorar. Hombre, creo que los niños también decoran en su casa. No va a utilizar eso de excusa. ¿Qué de excusa? Tienes razón, señor Calvo. No sé qué me ha pasado. Me ha poseído el espíritu de mi hermanita pequeña Blue. ¿Qué pasa? Mayor, perdón. ¡Que yo soy la mayor! ¡Un respeto! La pequeña soy yo. Siempre me lo dicen. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Cuidado, señor Calvo! ¡Cuidado! Una señora vaca quería lamerte la calva. ¿Qué? Bueno, pues no pasa nada. A ver, vamos a poner esto por aquí. No me lama a mí, señora vaca. Lama al señor Calvo, que tiene una calva espectacular. Tiene una calvita muy linda. Vale, a ver, quitamos esto por aquí para poner los regalitos. Bueno, bueno. ¡Qué bien! Dame cositas que tienes dentro. Os habéis portado muy bien, ¿eh? Aquí cómo ha traído las cosas Santa Claus, ¿eh? ¡Madre mía! Santa Claus is coming to my house. ¿Cuál es vuestro villancico favorito? El manito. Santa Claus is coming. Mira qué tal por tanto de Belén. ¡Mira! ¡Ahí va! El portado de Belén, míralo. ¡Mira el niño! ¡Oh, qué lindo! ¡Navidad, Navidad, dulce de Navidad! ¡Qué alegría, alegría! ¡Qué alegría que hay que disfrutar! ¡Qué alegría que hay! Pero, hermanita, es que yo es que me pongo muy nerviosa en la Navidad porque me gusta mucho y me encantan los villancicos, los regalos. Pasar tiempo con la familia y con los amiguitos. Me pongo muy feliz. Os quiero mucho. ¿Qué está diciendo un anuncio de Navidad? No lo sé. Es que será por los cursos de doblaje que da. ¿Pero qué va a poner? ¿Otro árbol? ¡Sí, mamá, regalo! Pero, pero, bueno, sí. Cuanto más árbol haya, pues quizás, claro, Santa Claus deje más regalos, pero... ¡Pero mira cómo beben! ¡Así no veis la tele! ¿Qué? ¡Así no veis la tele! ¡Claro! Pero si ya no hay sillones, ¿cómo vamos a verla? Pero es que la has quitado tú. Bueno, da igual. El tema, ¿no vais a poner nada en vuestra habitación? Solo un arbolcito. ¡Mira! ¡Galleta! ¿Galleta dónde? Ahí va. La habitación. Páncri, yo tengo otro anuncio navideño, por si quieres escucharlo. A ver, ¿qué anuncio? Atención, ¿eh? A ver, a veces es que me cuesta un poco, pero lo estoy ensayando. A ver si me sale bien. ¿Estáis preparados? ¡Estamos preparados! Porque tu sueño es el nuestro. Porque si miráis al cielo, veréis que no hay límite. El límite es él. Es el cielo. Feliz Navidad y próspero año nuevo. ¡Olé! Oye, le sale bien, ¿eh? Tengo miedo. Vale, Bingo creo que puede ser futura actriz de doblaje, ¿eh? ¡Gracias! Bueno, actriz o lo que sea. Sí, actor o actores. Vale, ahí está. ¡Qué bien, qué chulo! Dame otro... ¡Pon uno fuera también! ¡Pon uno fuera también! Y yo creo que ya estaría, ¿no? Así que... ¡Pon aquí! ¡Dame uno! ¡Dame uno de estos! ¡Dame dos! ¡Dame dos! ¡Que sé dónde ponerlo! ¡Dale tres! ¡Dale tres! ¿Quién da más? ¡Cuatro! ¡No te he dado! ¡Cinco! ¡Cinco, cinco! ¡He oído seis! ¡He oído seis! ¡He oído más! ¡Es que no sé contar hasta más! ¡Vamos! ¡He oído más! ¿Por qué no sabes si te he enseñado? Bueno... Ah, va. Es verdad, iba el siete. ¡Falta luz! Bueno, en fin. Ponemos este por aquí, chicos. ¡Así queda la entrada! Mirad qué pasada aquí con los renos. Necesitamos más luces. Y no como Santa Claus, ¿sabes que estamos aquí preparados para que venga? A ver. Con esto de Navidad, ahí la lucecita. ¡Venga, Manlu, venga, Manlu, toma! Yo creo que hay demasiada luz, ¿eh? Pero bueno... Toma, luce, Manita, venga, toma. Mirad esto de aquí, de Navidad, el este también. Es que no me sé los nombres, pero... Mirad, aquí el muérdalo. ¡Esto es una corona! Súper bonito, una corona. Aquí un árbol en medio de la tele. Otro muñeco de nieve. Otra corona. ¡Increíble! Aquí subimos, vemos la habitación con el arbolcito. Un poquillo aquí de nieve. Unos regalitos. ¡Y galletitas! Y las galletitas. Eso es. Con leche silatosa para que no le sienta mal el viaje a Santa Claus. Y a ver por fuera. ¡Madre mía, qué pasada, chicos! Aquí en el jardín. Vale, vamos a poner aquí otro muñequito. ¡Mucha lucha! Y miradlo, o sea, qué pasada cómo está esto decorado, chicas. ¡Madre mía! Es que se ha pegado la venida aquí del tirón. Lo hemos hecho bien, ¿a que sí, señor Calvo? Muy bien, el portal de Belén. Aquí esto con un muñequito de nieve por dentro. Una casa de galletas. El candy stick este, ¿no? El palo de chuche. ¡Galletas de jengibre! Y las galletitas. Y esto aquí también. ¡Vaya pasada, chicas! ¡Qué chulo se ha quedado, eh! Sí, esto, como os diría el noviete de mi hermanita, es una locura. ¡Era mi novio! Pensaba que no nos estaba escuchando. Es verdad, yo vi una cita en la que al final quedaban como amigos. Sí, sí, claro, claro. ¡Que no te entera! Aunque bueno, tienen todas las citas que las pueden ver al final del vídeo. ¡Eso! Podéis verlo al final, aquí debajo, en la descripción de este vídeo, chicos. Y son solo amigos. Guiño, guiño, codo, codo. Bueno, pues ya estaría, ¿no? Bluey, ¿dónde estás? Estoy haciendo una casa. ¿Cómo que haciendo una casa? ¿Dónde está esta? ¿Qué dice esta loca? En el jardín. ¿Qué estás haciendo? ¡Ahí va, un iglú! ¡Y un iglú incluido! ¡Qué pasada! Bueno, pues nada. Es que de verdad, ¡qué bien me lo paso! Bluey, de verdad, me encanta, me encanta decorar. Está súper guay. Sí, encima con el poder de la imaginación es súper fácil. Hombre, pues sí. La verdad que está quedando súper chuli, ¿eh? Mirad por aquí. Mira, lo bueno de la casa de Sel, por ejemplo, es que parece que ya está decorado de Navidad. Es verdad, porque es como una casita de chocolate. Le vamos a poner aquí un muñeco de nieve. Ahí está, maravilloso. Y mira esto, esto es una pasada. Esto se puede agarrar. A ver, por aquí esto. Es que esto en verdad... Creo que son... Sí, 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 creo que puedo. A ver, lo voy a añadir en mi casa. A ver si queda bien. En Navidad, lo, 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 lo... En Navidad. ¿Me estás robando a Sel? ¿Eh? No. A ver, a ver por aquí. Un arbolito también aquí, porque sí. Esto cuesta, ¿eh? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Esto cuesta, ¿eh, Bluey? A ver. Es que son tres partes. Pero hay una parte que no es que falte. Es que... A ver, por aquí, mirad. Se queda así. Ah, bueno, así está bien. ¡Es Navidad, lo, 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 lo! A ver. Que me gusta. Mira. ¿Qué te parece? ¿Qué? Es un... Es un... Es un bastoncito... Es un bastoncito... A ver. Así. Y así. Ah, ¿que le faltaba eso o qué? No, te va a fallar. Y yo va... No me acuerdo cómo era. Te va a fallar. Bueno, da igual. ¡Venga, vamos! No, no era así. ¿Qué ha pasado aquí? No lo sé, pero está... Es... Es otro... Es otro palo. Un palo. A ver, ¿y si hago así? Un palo. Venga, vamos. Que ya nos queda menos. ¿Qué, Santa Claus? ¿Te gusta cómo está decorado? Eh, mirad. Vamos a poner por aquí. Por las puertas principales. Los calcetines. Y ya está. Oye. Oh, no, Bluey. ¿Qué? En la casa del alcalde. En el calcetín que le hemos puesto hay un poco de carbón. Oh, no. Oh, no. Se ha portado mal este año. Tiene carbón. Oh, sin embargo... Ahí va. Mira, de la casa de Noah. Oh, tiene mucho chocolate. Oh, pues no tiene carbón. No tiene carbón. No. Mira, y aquí vamos a poner otro árbol. Porque en Navidad... En Navidad... Hay que poner elfo. A ver, por aquí. Ahí está. Chicos, ¿cómo queda, eh? ¿Cómo queda? ¡Esto es elfo! A ver, por aquí. Vamos a poner así. Y vamos a poner por acá. Perfecto. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡Un perdito piloto! ¡Mira, soy elfo por todos lados! ¿Dónde? ¡Sí, lo soy! ¡Sí, lo soy! ¡Soy un elfo! ¡Mira, es un elfo! ¡Qué bien! ¡Qué bien está quedando! ¿Cómo está quedando todo? Vale, bueno, pues chicos. Vamos a hacer un repaso ya. Porque esto creo que ya ha terminado. Repaso de cómo ha quedado. Aquí, la ciudad de Platonovilla. Disfrazada de Navidad. Mirad qué pasada. Vamos a empezar por aquí. Mira, con un arbolcito. Perfecto. Es que la casa de Celeste ya está decorada de Navidad. Mira, por aquí el supermercado lleno de nieve. ¡Oh! Es que te dije que estaba por todos lados. Sí, 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 sí. Es que, claro, el espíritu navideño. Hasta la comisaría. ¡Mirad! ¡Qué pasada, chicos! Santa Claus te quejarás. O sea, mirad por aquí todo esto. Perfecto. ¡Qué locura! Y mirad el Platonovilla. ¡Está decorado de Navidad! ¡Miradlo! ¡Qué pasada! La casa de Paw Patrol, que ya lo decoramos. O sea, mirad ahí, eso de ahí arriba. ¡Qué chulo! Y también aquí, mi casita. La casa de Mago también, con sus cositas. Y también la de Balcadre. ¡Estamos todos preparados para Navidad! Pues sí, está muy chulo. Muy, muy, pero que muy chulo. Y por aquí, la casa de Bluey, que ya la hemos enseñado. O sea, que súper bien. Vale, pues nada. ¡Ya hemos terminado, Bluey! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Es esto! ¡Mira! ¿Cómo? 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 ¿Cómo ha sido? ¿Y cómo se activa eso? ¡No lo sé! ¡Au! ¿Eh? ¿Cómo ha sido eso? No lo sé. ¡Estoy en shock! ¿Yo quiero? Por aquí, ¡actívate! ¡Actívate! ¡Qué divertido! Oye, qué pasada eso, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, ¿entonces qué, Santa Claus? Yo creo que eso es una señal de que esto ya está decorado de Navidad. ¡De verdad, Santa! ¡Jo, jo, jo! ¡Muchísimas gracias, Bluey Pancry! ¡Aquí tenéis vuestros regalos! ¡Jo, jo, jo! ¡De verdad, Santa! ¡Feliz Navidad! ¡Muchísimas gracias! ¿Ya has visto que te acabas de comer ahí las galletitas, eh? ¡No sabes nada, Santa! ¡Madre mía! ¡Pues vamos a agarrarlos! ¡Sí, sí, sí! A ver, aquí... Oye, hay tres regalos. ¡Regalo de Punky! ¡Se me acabó yo el poder de la imaginación! ¡Uy! ¡Es verdad! Regalo Punky, regalo Bluey, este... ¡Chase! ¡Y hay uno de Chase! ¡Pues vamos a dejárselo, ¿no? ¡Sí, se lo dejamos aquí para que lo abra él! ¡Claro, claro, claro! ¡Se lo dejamos! ¿Qué te parece? Mira, aquí al lado del trineo. ¿Qué te parece? ¡Vale! A ver, ahí está, perfecto. ¡Y el mío, el mío, el mío! Mira, el tuyo te lo dejamos... ¿Dónde te lo dejamos? Mira, te lo vamos a dejar en el árbol, ¿no? ¡Vale! Ahí está, ahí está, perfecto. Ahí, perfecto. ¡Y ahora el mío! ¡Bien! ¿Qué hago? ¿Lo abro? ¿Lo abro mañana, no? No, pero si lo abro ahora... ¿Qué pasa? ¡Ábrelo ya! ¡Yo quiero saber ya qué fue! Vale, vale, vale. Pero espérate, espérate. ¿Qué hora es? Es que tenemos que saber, a ver si... A ver... Ay, aquí no sé yo si tengo... Si tengo... Hora. A ver... ¡Sí! ¡Ya son como las 2 de la mañana! ¡Ya es 25! ¡Blui! Vale, pues entonces, vamos a ver, chicos, ¿qué tendré de regalo? ¡Chan, chan, chan, chan! Ay, qué nervioso, ¿eh? ¡Pelo para pancreas! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo que se ha pronunciado! ¡Qué bien soportado, santa! Bueno, pues nada, Luis, ve y avisa a Chase de que tiene ya el regalo, ¿no? ¡Eso es el regalo! ¡Voy, voy! ¡Madre mía, chicos! ¡Ay, qué alegría! De verdad que aquí yo te deseo más ¡Feliz Navidad! ¡Ey, tío! ¡Ya es muy tarde, loco! ¡Son como las 2 de la mañana! ¡Ya creo que va siendo hora de irme, tío! ¡Es que es verdad, eh! ¡Ey, qué pasa! ¿Cómo estás, Luis? ¡Es muy tarde! ¿Qué haces, despierta? Eh, pues, es que... ¿Sabes que estaba hablando con Santa Claus porque nos pidió hacer una cosa para los regalos? ¡Ey, qué dices! ¿Cómo que...? ¡Oye, qué bonita está la comisaría! ¡Ah, sí! La verdad es que sí, es como que de repente se llenaba esto de nieve, tío Ha sido algo espectacular ¡Ah, fui yo! ¿Cómo que ha sido tú? Sí, con el par de la imaginación Mira, estaba aquí hablando con Santa ¿Santa? ¡Santa, no, calla! ¿Cómo que no estaba aquí, de verdad? Pero si hace... Sí, te prometo que Santa estaba aquí Y estaba pidiendo no que decoráramos Esto de repente está súper decorado, tío ¿Qué pasada? ¡Ah, qué está súper lindo! ¡Lo hemos hecho el señor Calvo y yo! Sí, tío, que lo quiero ¡Mira, mira! ¡Santa te ha dejado un regalo! A ver, es verdad, pone... Es Chase, Chase el regalo pone, tía ¡No me lo puedo creer! Sí, vale, pues lo voy a abrir A ver qué es Estoy muy nervioso, tía A ver... ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Es un hueso! ¡Guau! ¡Ey, tía, esto se me ha pasado! ¡Ey, a ti que te han dado! ¡Ven! ¿A ti que te han dado? A ver... Es que no lo he abierto todavía ¡Ey! ¡Que lo lleve! Al señor Calvo le han dejado pelo ¡Ey, de verdad! Sí que se ha portado un bien este año Santa Claus ¡Hola, vaquita! ¡Feliz Navidad, vaquita! ¡Ey, feliz Navidad! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Au, au, au! ¡Vamos a ver! Para Bluey ¡Au, au, au, au! ¡Ey, que me han dado visto ahí un billete! ¿Qué pone? ¡Guau! ¡No me lo puedo creer! ¡Ey, el qué? ¿Qué pasa? ¡Es dinero para miembro de Pancry! ¡Ahora voy a poder ser miembro de Pancry! ¿Qué? ¿Dinero para miembro de Pancry? ¡Qué bifes, tía! ¡Es verdad! ¡Lo pone aquí, tía! ¡Oh, de verdad! ¡Qué suerte tienes, tía! Ya puedo ser una caldita ¡Sí, sí! ¡Qué guay, Bluey! ¡De verdad! ¡Qué envidia! ¡Oye, qué chulo! Mira, vamos a compartir ¿Qué te parecen los regalos? ¡Venga, porque compartir es vivir, chicos! ¡Ay, qué alegría! ¡Au, au! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!